Radiografías coronales de aleta de mordida o vaiduin son una radiografía diseñada específicamente para buscar caries interproximales por sus cualidades de que es una radiografía intraoral y la resolución es muy buena y además por los ángulos que se tienen durante la técnica para tomarla evita que haya sobre proyección o traslap entre las superficies interproximales pudiendo detectar en forma temprana caries interproximales, esa es la principal ayuda y en forma secundaria como alcanzamos a ver algo de la altura de las tablas óseas o de las crestas alveolares podemos determinar también en forma temprana el inicio de la enfermedad periodontal porque el primer signo radiográfico es la esfumación de la cortical de la cresta alveolar o sea si la cresta tenga la altura normal si pierde la cortical ese es el primer signo es una radiografía específicamente diseñada para buscar caries en estados muy incipientes o incipientes y determinar el inicio de la enfermedad periodontal tenemos muchos temas para actualizarte suscríbete en nuestro sitio web y redes sociales podremos compartir más conocimientos